El Real Madrid y Cristiano se extrañan, se arrepienten quizás de haberse divorciado en 2018, se necesitan. Según el chiringuito, este programa español, Jorge Méndez, el agente de Cristiano, habría tenido una charla informal con el Real Madrid. Antes de preguntar a Rodrigo Faiz, que está allí en España, lo último que sabemos sobre esto, y hablarlo además de esta posibilidad con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez, vamos a escuchar a Zidane, porque el técnico Merengue se pronunció al respecto. Vosotros sabéis lo que es Cristiano para la Real Madrid, lo que ha hecho, lo que el jugador, el cariño que tenemos todos, bueno, no solo yo como entrenador, porque lo he tenido, lo que ha hecho aquí es historia, es magnífico, pero ahora es un jugador de la Juve, lo está haciendo fenomenal también ahí, y no te puedo decir nada de lo que están diciendo, porque como hay muchas, muchas, muchas cosas que se dicen, la única cosa es un jugador de la Juve y bueno, no tengo que respetar estas cosas. Cuando el río suena es porque piedras trae, se dice mucho, Zidane ya tiró esa allí. A ver, Operación Retorno está en marcha, Rodrigo, ¿qué es lo último que sabemos al respecto de esta posibilidad? ¿Qué tal, Caro? Hola a todos. Bueno, lo último que sabemos es que yo he confirmado con el Real Madrid si esto era cierto. Ellos obviamente dicen que sí que hubo una conversación entre Jorge Méndez y la directiva del Real Madrid, pero de momento lo que sabemos es que el Real Madrid no contempla la llegada ahora mismo, a día de hoy, de Cristiano Ronaldo. Eso no quiere decir que dentro de dos meses pueda existir esa posibilidad, porque hay muchas variables, muchas circunstancias y muchas opciones que puedan dar una vuelta completamente a lo que estamos diciendo a día de hoy. Pero hoy que estamos a 12 de marzo, viernes 12 de marzo, el Real Madrid no contempla la opción de que Cristiano Ronaldo vuelva, aunque insistimos, es algo que no es imposible, es algo que obviamente saben los dos que en su día se equivocaron, después de aquella guerra de egos entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo que derivó en aquel fin después del partido de Kiev. Y saben además que los dos, desde que uno está por un lado y el otro por el suyo, no están funcionando, ni a nivel individual ni a nivel colectivo. El Real Madrid necesita goles, que son los mismos que necesita Cristiano Ronaldo para sentirse un poco querido. Así que es una opción que de momento no existe y que de momento, insisto, viendo un poco cómo pueden ir los acontecimientos en el próximo mercado de verano, sí que se puede abrir esa posibilidad. O sea, nos estás diciendo que estas charlas informales sí se están dando y es parte de los guiños que han habido entre club y jugador, porque todos nos recordamos la primera vez que regresó al Santiago Bernabéu después de ese divorcio, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo por una cosa importante, el objetivo del Real Madrid este año es primero vender, hacer cash para intentar conseguir caja cuanto antes y millones para intentar enfocar el mercado de fichajes y reforzar al equipo este verano. Y dependiendo de lo que consiga, vamos a ver, porque igual el Real Madrid tiene opción de fichar a Mbappé o a Haaland y finalmente esas opciones se desvanecen. Entonces yo creo que es cuando se abriría la opción de que Cristiano Ronaldo pudiera volver a un menor precio, obviamente, que volviera obviamente a gratis después de que se fuera a la Juventus por un precio irrisorio y sobre todo teniendo en cuenta que Cristiano también tendría que poner de su parte para rebajarse un poco la ficha que ahora mismo para el Real Madrid sería inasumible. Por lo tanto, para mí, a pesar de que hoy el Real Madrid nos haya dicho a ESPN que no contemplan para nada la opción de Cristiano Ronaldo, yo no la descartaría para un futuro. Perfecto. Ya nos contaste todo lo que sabemos hasta ahora de esa información. Ahora vamos a meternos en el análisis de esta posibilidad. Mauricio, ¿sería buena idea que Cristiano regresara al Madrid? Como opción A y como la piedra angular para resucitar al Real Madrid, no, no sería una buena idea porque el Real Madrid necesita pensar más en el mediano y largo plazo que en el futuro cortoplacista. Cristiano Ronaldo todavía puede ser un futbolista determinante en el Real Madrid, sin lugar a dudas. El Real Madrid puede sacar lo mejor de Cristiano Ronaldo, muy probablemente, pero pensar que la sola llegada de Cristiano Ronaldo lo va a volver a hacer al Real Madrid pelear por la Champions, dominar la liga, sería un grave error porque lo que también nos queda muy claro es el equipo que, por ejemplo, hoy tiene Cristiano alrededor suyo en la Juventus es muy bueno, es un buen equipo, muy probablemente mucho mejor construido que este Real Madrid. ¿Y a dónde ha llegado? Ha sido eliminado en UEFA Champions League tres veces consecutivas sin poder llegar a semifinales, cuando había llegado a semifinales en ocho canciones consecutivas con el Real Madrid habiendo sido eliminado por equipos ahora con la Juve como el Porto, el Ajax, el Lyon. Entonces, para mí la respuesta más clara es ¿beneficiaría a las dos partes si regresa Cristiano Madrid? Obvio. ¿Es lo único que en este momento puede hacer el Madrid para salvar su momento y mejorar? No. Sería un gravísimo error si piensan que la sola llegada de Cristiano solucionaría los problemas que todavía tiene de confección de plantilla el Real Madrid. Además, dos años después de que se fue, la edad no perdona Hércules y tú sabes de eso, como jugador por más profesional que sea Cristiano no sé, es una posibilidad que suena mucho más romántica, sueño y deseo que de realidad. Hace años sería muy fácil decir que la edad, la edad, la edad pero vemos hoy en día a los futbolistas que siguen jugando a una gran edad Zlatan, Cristiano uno de ellos. Cristiano, por cierto, goleador de la Serie A con 20 goles en este torneo y no sé si estoy de acuerdo con Mauricio cuando dice que tiene un buen equipo la Juventus, que fue construido de buena manera. No, vemos a Andrea Pirlo, lo verde que es, los errores que ha cometido el medio campo, el juego de transición donde de repente son bastante pragmáticos se la pasan defendiendo mucho, es un equipo que le falta creatividad perdón, en ese medio campo el mejor asistidor que tiene Cristiano Ronaldo es Morata para que vean, con ocho asistencias entonces, creo que, por cierto, el equipo de Real Madrid tendría mejores opciones y con un socio que se conoce de memoria que es Karim Benzema. Mauricio lo que dijo fue que la Juventus era muy buena pero no está diciendo, a menos que aquí me diga lo contrario que el Madrid no sea tan buen equipo como la Juventus. Claro, no, 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 a ver, yo lo que digo es que tiene un excelente roster tiene grandes futbolistas y el Madrid no lo deja. No está jugando bien porque le dieron las llaves del Ferrari a un entrenador que apenas está aprendiendo a lidiar con un vestidor y a generar un estilo. ¿Quieres terminar tus últimos años con un entrenador que está aprendiendo? Sí, pero el tema con este es, a ver, tú te imaginas que si a este Real Madrid como está hoy, con la edad de Kroos, con la edad de Casemiro, con la edad de Modric nada más le pones a Cristiano Ronaldo el Real Madrid vuelve a ser automáticamente... Con Karim Benzema, sí, con Sergio Ramos Sí, 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 ¿verdad? Sí, yo he puesto más a esto. No, 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 no hay garantías de eso. No hay garantías. Con Cristiano, con Cristiano, hay mucha diferencia. Lo que pasa es que el Madrid no tiene el dinero para darle opciones. Ves en el banco y Hugo Duro, Mariano, de repente, ¿dónde hay esos jugadores que puede contar la Juventus como un Morata cuando no inicia? Un Weston-Mekinikis del medio. Ok, entonces imagínate este escenario, Hércules, imagínate este escenario. Benzema siempre pasa una época de la temporada lesionado, ¿no? Siempre, siempre. O sea, recientemente pasa. Los dos hombres por fuera, Vinicius y Rodrigo, los dos en algún punto se lesionan siempre. Sergio Ramos a su edad pasa más tiempo ahora lesionado que jugando. Imagínate un equipo hoy en día que no ha sufrido por las lesiones del Milán. ¿Qué pasa con Mariano? Sí, sí, sí. Que tengas que jugar Cristiano. No, porque eso es lo que te acabo de decir. A mí me parece que la posibilidad de que regrese Cristiano tiene que ir enlazada con que llegue un Mbappé, que llegue un Haaland, pero creo que estoy pidiendo mucho para la realidad del mercado. No lo veo pasando que llegue un Haaland, un Mbappé y Cristiano. Creo que es uno el otro y estoy de acuerdo con Mauricio que no lo veo con la opción nazi pues en este mercado y por un Erling Haaland. Tienes que hacer todo lo posible porque te aseguras tu futuro a unos dos, tres años más tal vez con Cristiano y que de repente su caso legal en Estados Unidos, en el estado de Nevada se dé por bueno y vaya a la MLS para terminar su carrera como lo hizo David Beckham. Estás apostando en lo inmediato que ya lograste algo con Cristiano, ya lograste la Champions League con Zidane. Mejor asegura tu futuro. Si Jorge Méndez está tanteando al Real Madrid es por algo, Rodrigo. Entonces, a la Liga, ¿cuánto le beneficiaría regresar, que Cristiano Ronaldo regrese al fútbol español en relación al marketing, a los derechos de televisión? ¿Esto sería de gran impacto, no? Sería de gran impacto porque al final sería volver otra vez a la dualidad que tenía la Liga los últimos, bueno, hasta 2018. Es decir, Messi, Cristiano otra vez, Madrid, Barça. Vender otra vez las dos individualidades más grandes a nivel reciente. Uno por términos futbolísticos y el otro también por términos futbolísticos, pero también más marketing y promoción internacional. Eso está claro. Aún así, hay que verlo. Hay que verlo porque el hecho de que Jorge Méndez ande hablando o tanteando o dejando de ofrecer a Cristiano Ronaldo la directiva, a mí lo que me deja claro, clarísimo, es que el principal interesado en volver es Cristiano y no el Real Madrid. Eso vaya por delante porque si no sería al revés. Y de momento, esa forma del Madrid. Ay, está arrepentido, yo conozco eso. Claro, claro. Está arrepentido, pero precisamente por lo que te decía antes. Eso es como los matrimonios que uno decide divorciarse, se va a prueba, no le gustó la nueva o el nuevo y regresa. Y se da cuenta de lo bien que estaba antes. Pues es un poco lo que le pasa a Cristiano Ronaldo. Perdón, tampoco. No, no, no. Yo tampoco conozco tantas historias y suena así. Lo que sí es cierto también es que en Italia se está alimentando la posibilidad de que Juventus está buscando la salida de Cristiano por su alto salario. Porque es un problema, claro. Es un problema para la Juve de Cristiano Ronaldo porque encima, después de que ha llegado, o sea, siempre se ha metido un castañazo en Champions. Cuando no ha sido octavos, octavos, cuartos de final. Y no avanza. Y precisamente si la Juve había fichado a Cristiano Ronaldo y había echado esa inversión más allá del marketing, es para que en el terreno deportivo diera ese pasito hacia adelante que necesitaban para ganar la Champions, que ha sido dos pasos atrás. Va a perder hasta la Serie A. O sea, sin Cristiano Ronaldo, de acuerdo, sin Cristiano Ronaldo, la Juve dominaba la Serie A. Las primeras dos temporadas no la dominó tan cómodamente. La ganó, pero no la dominó. Y ahora seguramente no la va a ganar. Entonces, si vamos estrictamente al resultado deportivo, Cristiano Ronaldo ha sido una pésima inversión para la Juve. Mau, el otro lado de eso es que Juventus ha sido pésimo para Cristiano. Bueno, en las últimas tres ediciones de Champions ante Juventus, era 42 goles, Champions League título, 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 y en las últimas ediciones con Juventus, 14 goles, y es Ajax, es Lyon y es Porto que te dan el chao. Ni uno ni otro han sido lo mismo. Así que veremos. Este debate se intensificará en la próxima semana. ¡Gracias!